¡Oh! ¡Pompas de jabón! ¡Pompas de jabón! ¡Pompas mágicas saldrán! ¡Sopla bombas! ¡Fuu! 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 ¡Y se marchan sin parar! ¡Cazo bombas y al saltar, bomba explota! ¡Stop! ¡Sopla bombas! ¡Fuu! 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 ¡Y se marchan sin parar! ¡Cazo bombas y al saltar, bomba explota! ¡Stop! ¡Pompa aquí, pompa allí! ¡Muchas pompas veo volar! ¡Pompas, pompas de jabón! ¡Pompas mágicas saldrán! ¡Pompa aquí, pompa allí! ¡Muchas pompas veo volar! ¡Pompas, pompas de jabón! ¡Pompas mágicas saldrán! ¡Sopla bombas! ¡Fuu! 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 ¡Y se marchan sin parar! ¡Cazo bombas y al saltar, bomba explota! ¡Stop! ¡Sopla bombas! ¡Sopla bombas! ¡Fuu! 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 ¡Y se marchan sin parar! ¡Cazo bombas y al saltar, bomba explota! ¡Stop! ¡Pompa aquí, pompa allí! ¡Muchas pompas veo volar! ¡Pompas, pompas de jabón! ¡Pompas mágicas saldrán! ¡Pompa aquí, pompa allí! ¡Muchas pompas veo volar! ¡Pompas, pompas de jabón! ¡Pompas mágicas saldrán! ¡Agua cae! ¡Un montón! ¡Con jabón! ¡A lavar! ¡Frota, frota sin parar! ¡Oh! ¡Pompas de jabón! ¡Agua cae! ¡Un montón! ¡Con jabón! ¡A lavar! ¡Frota, frota sin parar! ¡Oh! ¡Pompas de jabón!